¡Suscríbete al canal! Esto me pone enfermo, de verdad. Estoy muy enojado. Lo siento, normalmente estoy de muy buen humor, pero esto me pone enfermo. Los medios, y no yo, yo soy de los buenos. Hablo de los medios occidentales. Se ha desatado una guerra civil aquí en Kira y nadie... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Libérame, por favor! ¡Vamos! ¡Qué puedo hacer! ¡Estás terrible! ¡Por favor! ¡Desátanos! Si no hubiera sido por ti, no sé qué hubiera sucedido. ¡Evita el frío brazo de la muerte! ¡Evita el frío brazo de la muerte! ¡Desátanos! Empiezas a hacer meya en sus operaciones, EJ. Cuanta más gente salvas, menos mano de obra esclava y menos dinero para pagan. ¡Casi me muero! ¡Desátanos, por favor! ¡No siento los dedos! ¡Por favor! ¡Desata, por favor! ¡Acepta esto por salvarnos! ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esto no está pasando! ¡Ayuda! Gracias por ver el video.